Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos 3am, mil maneras de morir Comencemos ¡Uff! Increíble, increíble chicos ¡Uff! ¡Qué buen efecto man! Claro, muriendo por dentro, ¿no? Que sentís como ese fuego porque me estoy prendiendo en llamas cuando hay mil maneras de morir, ¿no? Bueno, yo lo tomé así Nada, aquí se lleve esa llamada diciendo que tú también por mí lo sientes, el tiempo es lo que tengo para ti lo siento Si un día te callo, mi corazón no está latiendo, entiendo, esto me hace daño, eso no entiendo Pero tú eres todo lo que tengo y tengo que decerte Que sin darte cuenta me salvaste Nena, yo no sé lo que me hiciste Pero de vacío me sacaste ¿Por qué blanco y negro? ¿Por qué uno blanco y el otro negro? No lo sé No lo sé ¡Wow! ¡Wow! Qué hermosos que son, chicos No, no, eso es lo feo de 3AM que termina el tema ¿Qué tengo para decir? Me super encantó la letra, el beat, ambos estuvieron increíbles como siempre Son espectaculares, no entiendo, no sé si fue porque sí o por alguna razón Blanco y negro, estaban vestidos I don't know Mil maneras de morir, no tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos, nos encontramos en un próximo video Pero es tanto, así que no dejéis de sonreír y disfrutad la vida Bye Hay tanta forma de morir Yo que mori no por ti Yo que mori no por ti No te zorran lo escúr No te zorran lo escúr No te zorran lo escúr Pero es tanto así como siempre